Si tienes un hondo penado, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Pensa en mí cuando sufres. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero, para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Piensa en mí cuando sufras. Cuando llores, también piensa en mí. No la quiero, para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.